Hola Acuarios, muchas gracias por visitar a mi canal E.I.N. Espíritu Alove. Acuarios, vamos a hacer una lectura para ver las energías de tu semana de lunes a domingo. En cada uno de los días, el Arcángel Miguel te va a dar un consejo y también un consejo para la semana. Acuarios, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del Sino de Acuarios. Sin más preámbulos, vamos a ver qué sucede con tu semana. Qué está pasando con tu semana, qué tiene el Arcángel Miguel que darte, qué decirte, qué puedes esperar, qué energías puedes utilizar a tu favor. Oh wow, energías muy wow, muy interesantes. Ok, Acuarios, tú tienes energías de crecimiento en la semana. Energía también de cambios, de amarte y apreciarte más a ti mismo. Alguno de ustedes va a decidir dejar una situación, puede ser un trabajo por otro. Y veo como que va a haber un mar de emociones o van a haber muchas emociones en tu semana. Esto concuerda bastante con la luna llena en tu signo, Acuarios. Afecta directamente a muchos de ustedes esta luna llena que está pasando el 24, pero los próximos seis días también sigue afectando la vida de muchos. Y también la próxima luna llena del mes de agosto va a afectarte directamente porque es en tu signo también. Lo que quiere decir esto que van a haber finales, puede ser finales de etapas dolorosas, puede ser finales de cosas que estaban inconclusas o cosas y decisiones que tenías que tomar y tú como que no le dabas largas. Ahora como que el universo te va a empujar para tu bienestar, para tener por lo que luchas. El día lunes yo te veo controlando tus emociones, también te veo muy enfocado. Puede ser que alguno de ustedes esté pensando mucho en su familia o hijos si los tienen. También veo como que están tratando de no demostrar al 100% algo que les preocupa. Puede ser también que tú sientas que hay una persona que no te demuestra lo que siente o se muestra fría y distante contigo. Vamos a ver, Acuarios, qué más sucede el día lunes contigo. El día lunes veo que hay algún tipo de claridad, alguno de ustedes sabe realmente lo que quieren hacer y veo algún tipo de mensaje o alguna situación llega a ustedes donde se sienten que pueden moverse. Alguno de ustedes se va de viaje o está planeando un viaje o una mudanza. También veo una comunicación con alguien nuevo, puede ser que esta persona viva a distancia. También puede ser que encuentren algún tipo de respuesta en base a una relación personal. Si han tenido problemas con alguien, ustedes como que están tratando de saber cómo resolverlo, pero los hacen muy callados. Si están solteros, es muy probable que conozcas una persona. Vas a estar como muy atractivo y veo como que hay personas que van a estar atraídas hacia ti. Puede ser en un viaje corto o que conozcas a esta persona en los medios sociales si estás soltero. Si estás con problemas en el área laboral, veo que estás pensando seriamente hacer algún tipo de cambio. ¿Qué más sucede contigo, Acuarios? Aquí veo que hay una situación donde puede ser que te sientas traicionado por alguien o hay una situación amorosa que no haya salido bien y quieras separarte o lo pienses bien en la semana. Si es una situación matrimonial, esto no es nuevo. Puede ser que tengas ya años en el mismo tema y estés como tratando de concluir las cosas o ver si tu persona es falsa, sí o no. Alguno de ustedes ha sido víctima de engaños o tienen un familiar o una amistad que realmente no es de confianza y también puede ser que se acerque un nuevo amor a ti. Veo que hay posibilidades de conocer a alguien nuevo. También veo que alguno de ustedes va a querer recapturar la llama perdida de una relación, pero se sienten un poco desconfiados y están calculando sus pasos. Veo muchas emociones, pero emociones reprimidas. Vamos a ver qué consejo hay para el día lunes para ti. Aquí veo que el consejo es trata de aprender a recibir. El arcángel quiere que recibas. El arcángel quiere que te abras a recibir. Vienen muchas cosas hermosas para ti y también veo personas que quieren como ofrecerte apoyo. Así es que trata de recibir. El día martes. El día martes veo que te amas mucho a ti mismo. Para algunas personas, esta semana es muy buena semana para tú conocer a alguien más esos días, día lunes y martes. Veo amor nuevo para algunos conociendo a alguien o despertando la chispa del amor. Para otros puede ser que una persona donde había altos y bajos, como vi anteriormente, cambie la situación y tú te sientas más pleno. O simplemente tú te ames más a ti mismo y no estés por aguantarle majaderías a nadie. Vamos a ver qué más sucede aquí. Puede ser que pase algo que te haga sentir feliz también. Algo económico. Aquí veo que estás manifestando cambios. Algunos de ustedes, si tienen hijos con alguien, ha habido mucha resistencia. Ha habido como que no han querido rendirse. Puede ser una recapturación de llamas o también puede ser que alguien esté atrayéndote con algún tipo de magia o manifestación a ti. Porque veo una persona como muy interesado o apasionado acerca de ti o alguien que no te quiere dejar ir. Esa energía también está ahí. En cuanto a la salud, yo veo que luchas mucho por obtener algún tipo de paz mental o por obtener algún tipo de sentirte como bien contigo mismo. Alguno de ustedes no está durmiendo bien y puede ser que se sienta mejor después del día martes. Aquí veo que tienes algún tipo de cargas o deudas que te hacen sentir incómodo o quieres comprar algo y estás tratando de calcular cómo es mejor. Veo mucha comunicación en los medios sociales o si estabas esperando una noticia o una comunicación te va a llegar. También veo que alguno de ustedes está planeando mudarse o hacer cambios en su vida. Veo muchos cambios para muchos acuarianos. También veo que muy pronto esto no es algo que va a tardar. Si tienes una relación a larga distancia, puede ser que hay una cercanía o si hay alguien que se alejó de ti o te dio la espalda en el pasado, va a haber como algún tipo de reunión en ese caso. En otro de los casos, yo veo como que estás tratando de ver como tu vida, tú encuentras un poco más de paz. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el día martes. Entonces, tienes buena suerte, aprovechala, aprovecha tu buena fortuna y enfócate en tu productividad. Yo veo que en el área del dinero a ti te va a ir muy bien o vas a pagar algún tipo de deuda o algo así. El día miércoles hay una insatisfacción personal donde tú sientes que necesitas un poco más o puede ser que donde estás, si tienes una relación formal, hay algo que falta o se perdió la chispa. Y eso es lo que has tratado de reconsiderar todos los días de la semana donde no sabes si me voy o me quedo, si vale la pena o no, o qué voy a hacer, cómo voy a volver a ser feliz o qué podemos hacer para arreglar esto. Puede ser también que alguien te haya dado la espalda y vuelva o quiera resurgir en tu vida. Vamos a ver qué más sucede el día miércoles. Algunos de ustedes no se sienten satisfechos en el área laboral o se sienten muy cargados, sienten como que tienen toda la carga o tienen que hacer el trabajo de otros y no le pagan lo suficiente. Y yo veo como que hay un sentimiento de me quiero ir, me quiero ir en silencio, me quiero ir. Si se quieren ir de una casa, también puede ser que lo quieran hacer en silencio o ustedes sientan que hay algún tipo de engaño en su relación para alguno de ustedes. Aquí veo que hay una situación donde ustedes quieren ser ustedes mismos, pero también tienen miedo a ser juzgados. Esto es para algunos. En la situación mental tuya, te veo como que las cosas están un poco estancadas, como que sientes que por más progreso que tienes no es suficiente. Y veo que vas a estar mejor, más estable. Aquí veo que hay una situación de hijos. Si estás en un matrimonio o en una relación porque tienen hijos, eso es lo único como que te ata a esa persona para alguno de ustedes. Y ustedes sienten que se están engañando a ustedes mismos, confundidos, donde no saben si me voy o me quedo. Aquí veo que hay sentimientos románticos, pero poco entendimiento. También si hay una relación nueva, ustedes sienten que puede ser que haya una distancia física entre ustedes y eso puede ser un inconveniente. No saben si luchar por la situación. Veo un viaje para alguno de ustedes, van a mudarse o van a ir para algún sitio. Veo movimiento, movimiento de casa o de vehículo. También puede ser que te comuniques con alguien en los medios sociales, una persona que vive en otro país. Vamos a ver qué consejo tiene para ti el arcángel. Él dice las cosas van a empezar a moverse positivamente. Trata de no sobrepensar, es el consejo del arcángel para el día miércoles. Trata de dormir mejor. Puede ser que tengas que tener cuidado con dolores de cabeza. El día jueves. El día jueves puede ser que tengas algún tipo de problema estomacal. Ten cuidado con lo que comes. También hay un sentimiento de una oportunidad perdida o algo que tiene que ver con algo se te rompe o algo se te pierde y te sientes un poco incómodo. Vamos a ver qué más hay el día jueves. El día jueves hay algo que está a distancia, como que viene a ti o tú tienes que ir a un sitio para tener algo que tú quieres. También puede ser que tú sientas que entre tú y tu pareja hay decepción y hay poca pasión o esta persona está mentalmente distante contigo. Para otros de ustedes, otra vez una relación a larga distancia donde ustedes no saben si va a ser firme sí o no. Para los solteros es probablemente ustedes van a conocer a alguien muy apasionado, pero no saben si va a haber algo serio. En el área del dinero, yo veo que te llega un dinero que esperabas hace más de tres meses. También veo que viene buena suerte en esa área. En el área laboral, si tú quieres irte y tu jefe se da cuenta, te va a ofrecer más dinero. Te veo muy cargado en esa área. Puede ser que estés cansado o necesites unas vacaciones. Tienes deseos como de dejar ese empleo. Si te sientes agobiado o hay personas tóxicas. Pero tú como que tratas y tratas. Hay una persona que vas a querer retenerte si sabe o se dan cuenta que tú te vas. O cuando tú solicites la carta de renuncia para alguno de ustedes. También veo a alguien que quiere como ofrecerte una oportunidad. O quiere que le den una oportunidad a un amor. O no dejes ir la relación. O vamos a tratar una vez más. El consejo que te da el arcángel es no olvides que tú tienes apoyo de parte de los ángeles y arcángeles. Y también del universo. Hay muchas cosas que se van a aclarar en tu vida. El día viernes. El día viernes tú tienes paz, tranquilidad. Alguno de ustedes está como moviéndose. Puede ser que tengas que trabajar a distancia o tengas que ir a visitar a alguien. Veo un movimiento. Alguno de ustedes sí quiere mudarse o quiere dejar algo atrás. También veo como que tienes paz el viernes. Te sientes pacífico. Veo que hay una comunicación muy bonita. Una tentación para alguno de ustedes puede ser que haya tentación en los medios sociales. O hay una persona que esté interesada en ti que te mande fotos indecentes. También veo que hay una persona que te tienta mucho íntimamente. Así es que esté alerta a esto. Para los que tienen algún tipo de adicción de alcohol o de algo que le guste mucho. Yo veo que van a tener esa tentación el viernes. Tengan cuidado con eso. Veo mucha comunicación en los medios sociales y algún tipo de viaje para alguno de ustedes. También veo como que te sientes un poquito estancado personalmente. Aquí veo que puedes ser estancado en un compromiso. Donde no sientes que te puedes zafar, pero es como mental. También veo aquí que sí. Hay una situación donde hay una tentación con alguien. Puede ser una persona que quiere ser tu amante. O hay una persona que tiene compromiso y tú la quieres. Y viceversa. Y sean una tentación el uno para el otro. También tentado a reconciliarte con una persona donde la relación ha sido tóxica. Eso va a estar en tu ambiente el día viernes. Para alguno de ustedes que tienen relaciones normales. Que no ha pasado ningún tipo de problema. Y que todo va bajo balance. Pero solo tienen una. No tienen como compromiso. Puede ser que te pidan matrimonio. Ok. Vamos a ver qué consejo hay para ti. Para el viernes. Aquí veo. Sé paciente. Sé paciente. Trata de mantener la calma. La paciencia. Evita discusiones también. Evita problemas. Puede ser que tengas algún tipo de desacuerdo con un familiar. Un tío. O un hermano. El día sábado. El día sábado yo te veo recuperándote de algo. Escucho una resaca. Dice el arcángel. Alguno de ustedes es que tomó mucho el día anterior. Y se va a sentir mal de salud. Otro si ustedes ha estado mal de salud. Veo que hay una recuperación. O le están pidiendo salud al arcángel. Y la van a obtener. También veo como que hay paz y tranquilidad. Puede ser que haya silencio entre tú y alguien más. Y tú te sientas como que necesitas tiempo también para pensar algún tipo de decisión. Aquí te veo como que tú ya estás pensando ir a un sitio. Y sientes como que afectaría a tus hijos si los tienes, si te vas. Puede ser un trabajo a larga distancia que te están ofreciendo. También puede ser que tú quieres, alguien que quiere ofrecerte un encuentro. Y no está cerca de donde vives. Veo como que lo estás pensando. No veo que el sábado tú tomes una decisión. También veo conversaciones con tu padre. Y veo algo que estás aprendiendo. O quieres aprender. Puede ser en YouTube. Veo un aprendizaje. También veo que algo que tiene que ver con una casa. Si tú eres padre de familia o madre de familia. Vas a estar lidiando con cosas que tienen que ver con la misma. Con tus hijos. O te la vas a jugar en algo nuevo que tú vas a querer comprar. Que tiene un precio alto. También te veo como que tú quieres ser más respetado en tu hogar. Y veo que hay una relación de la vida pasada con alguien. Donde va a haber contacto el sábado. Esto puede ser tu pareja. O puede ser una situación de alguien nuevo que conozcas en un viaje de vehículo. Puede ser volviendo a casa de tus padres. O algo que tiene que ver con una ciudad pequeña. Yo veo que vas a conocer a alguien que tú vas a sentir que le conoces de siempre. Si ya tú tienes una relación formal con alguien. Y tú sientes que no puedes desprenderte. Es porque tienen una relación de la vida pasada. Relación de la vida pasada son almas gemelas. No necesariamente tienen que ser saludables. La mayoría de las veces cuando tienes una relación de la vida pasada. Y vuelves y te encuentras en esta vida con alguien. El problema es que hay algo que está inconcluso. Es cuando relaciones se vuelven tóxicas. Se terminan mal y no hay conclusión. O hay un ghosting o algo pasó. Abruscamente en una vida pasada se encuentran en esta para solucionarlo. Pero tú no encuentras la forma de que anda mal. Siempre hay algo como que anda volando en la relación y tú no sabes qué es. Y es por esto. Porque hay algo que concluir. Y hay algo que cerrar o que perdonar. Por eso no puedes soltar la persona. Pero tampoco avanzar. Así es que tenganlo pendiente si están en una situación así familiar o algo así. Vamos a ver qué consejo hay para el sábado. El consejo que hay es protege tu familia. Para alguno de ustedes también protege tus finanzas. El día domingo yo veo que hay algún tipo de competencia. Puede ser que alguien esté como buscando problemas contigo. O tú te sientas irritado por algo. Vamos a ver qué más sucede el día domingo. También puede ser que compitas. Escucho que alguien va a ir a una opción o algo donde venden cosas. Y el que ofrezca más lo tiene. Puede ser también en línea. Y yo veo que tú obtienes lo que quieres. Como que tú le ganas a la competencia. Aquí veo que vas a sentirte muy estable. También vas a dejar atrás algún tipo de tristeza. Y algo que estabas esperando. Puede ser un pago. Alguien que te debe un dinero te lo va a pagar. Veo como que te pagan algo o te llega algún tipo de dinero. Bueno, también te veo como que tú vas a resolver un problema con una persona que tenías hace más de un año y medio. Veo como que esta persona hace una oferta o te pide disculpas o se acerca a ti o hay una solución. También veo que ha pasado tiempo acerca de esto. Aquí veo que también te pagan un dinero que te debía. Como dice el arcángel. Te llega de repente o esta persona te ve de repente. Y también resuelves un problema de codependencia o te sientes un poco más independiente. Si tenías algo o alguien donde tú te sentías codependiente. Eso puede ser una adicción en la forma que comes. Y no pensar una dieta, el fumar, el tomar, cualquier cosa que te sientas atado o una relación tóxica. Tú vas como a dejar ir muchas cosas el día domingo. Como que ya no vas a luchar más contra la corriente. Lo cual es bueno. ¿Qué consejo hay para acuarios para el domingo? El consejo que hay es mantén tu vida privada en privado. Y también paciencia nuevamente. ¿Qué consejo hay para acuarios para la semana? Yo veo que tienes suerte. El día bueno para tu jugar a la lotería es el día martes. También veo el día sábado. Aquí veo que hay un nuevo comienzo para ti. Como que hay algo nuevo que va a llegar a ti en la semana. También veo que hay una persona donde hay dudas. Donde tú no sientes confianza. Pero el arcángel reitera. Esta persona es digna de confianza. Solo tiene que haber mejor comunicación. También veo que tú vas a saber o descubrir lo fuerte que eres. Eso se descubre con altos y bajos. Pero sobrepasando dificultades. Te veo teniendo paciencia. También trabajando en ti o en algo en tu casa. Puede ser que seas muy creativo. O te sientas creativo. Aquí veo que hay una persona que es bastante testaruda. Que tú vas a tener que evitarla o ignorarla. También veo que hay personas que cuentan cosas. O hablan de ti sin siquiera conocerte. Y no le pongas caso. Aquí veo como que hay una situación que tú vas a dejar atrás. Esto puede ser una persona. Un familiar o un trabajo o un matrimonio o algo así. Yo veo como que dejas algo atrás. Puede ser una pena también que tú tienes cargando desde hace mucho tiempo. Aquí veo que en la semana tú vas a estar como cambiando mucho internamente. Como también alguno de ustedes va a tener la oportunidad de tener una mejor posición laboral. O más dinero. Porque va a haber un atentado de ida o de salida. Y quieren retenerte. Bueno, Acuarios. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Que tengas una semana fantástica. Yo espero haberte podido ayudar de una manera u otra. Por favor, dale un me gusta. Comparte y suscríbete. Bye, bye.